A toda velocidad Zapata, viene picando el picante, viene también Velázquez, la pelota vino para el picante, Pereira, estupendo Alville, magnífico el arquero de Tigre, se quedó con el gol de Vigrano, con el gol del picante, bien picante, muy bien Alville, práctico y casi contundente. Vigrano busca el gol de la victoria, el centro de Quiroga viene para el área, el rechazo de Echeverría, Velázquez, Velázquez, linda Jorge, linda, buena, buena, sí, la pelota viene para el Kuki Márquez, pelota para Zapata, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, no lo grito nada porque está Paulville, al cierre llegó Velázquez, le cae a Galmarini, Galmarini, que pelota para Hanson y a continuación Pérez García, se acomoda, Pérez García, le pegó muy de abajo, una tontera, una soncera, Manzanelli, atento Alville, mirá a Manzanelli como probó y le pegó el arco, Melano, Farre, la combinación con Melano, va Melano para la victoria, Melano que no pudo acomodarse nunca porque tenía detrás a Martínez. La deja pasar Quiroga, señoras seriores, pita y marca Saúl Laberni, el partido que marca el comienzo de la 18ª fecha del torneo final, Eva Perón, Copa, Juana Sorduy, el estadio José de la Giovanna ha finalizado, Tigre 0, Belgrano de Córdoba 0. Fue un partido muy friccionado, donde se jugó mucha segunda a segunda jugada, así que bueno, es importante siempre sumar más cuando estamos terminando el torneo para acrecentar los números para el futuro. ¿Qué le faltó a Belgrano para hacer un mejor partido? Tener precisión de tres cuartos de cancha hacia arriba, por ahí agarrábamos la pelota atrás de los volantes centrales y nos faltaba el último pase, tendremos que corregirlo para lo que viene, hoy lamentablemente no pudimos llegar a los tres puntos, pero siempre es importante sumar más de visitantes. Es una campaña histórica, están en la Copa Sudamericana, ¿lo están disfrutando? Claro que sí, siempre es lindo cuando lo que te plantea a principio de año lo podés cumplir, así que es sumamente meritorio el grupo lo que ha hecho durante todo el año y el premio de clasificar una Copa histórica no solo para los jugadores, sino para la institución, para toda la gente de Belgrano que bien merecido lo tiene porque a lo largo de todos sus años la ha sufrido y hoy estamos disfrutando de este gran presente.